Mi nombre es Valeria y soy una mujer trans. A los 16, cuando decidí dividir mi propia identidad, mi papá me echó de la casa. En esos momentos, la guerra llegó a mi vida de manera repentina. Un tiempo después, el ejército hizo una batida, pero yo no había terminado el bachillerato y no tenía papeles. Al verme vestida de mujer, los soldados se burlaron de mí y como no tenía libreta militar, me subieron a un camión y me obligaron a vestirme como un hombre. Me cortaron el pelo y fui víctima de violencia sexual. Mis compañeros decían que era porque había auxiliado a los guerrilleros antes de entrar al ejército. El miedo no me dejaba decir nada. Luego de prestar el servicio militar, personas de las FARC y el gobierno me amenazaron. Decidí huir a una ciudad más grande. Llegué a Bogotá a trabajar en una peluquería recomendada por una amiga trans. Me enteré por las noticias, como muchos colombianos que llevábamos 50 años de conflicto armado. No había sido la única a quien le habían hecho daño. Nos estaban matando. Con la firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución que busca ponerle fin a tanta impunidad. Por eso va a investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los hechos más graves que ocurrieron durante el conflicto armado. Yo decidí contar mi historia y junto a mis amigas también víctimas del conflicto, construimos un informe teniendo en cuenta que la JEP tiene una comisión de género que nos apoya y que no era necesario que el grupo fuera una organización formal. Ya nos acreditamos como víctimas en uno de los siete macrocasos abiertos, lo que nos permitió solicitar un abogado gratis, tener acompañamiento psicosocial, asistir a las audiencias, presentar pruebas y cuestionar las decisiones con las que no estamos de acuerdo. Si quieres presentar un informe ante la JEP, debes tener en cuenta. El texto debe tener información de contacto e identificación de quienes lo presentan. Puedes solicitar que tus datos personales no sean conocidos por nadie más. Describe los hechos y encuentra las cosas que tienen en común tu caso y el de las personas de tu organización. Por ejemplo, fecha, edades, identidades, tiempo, modo o lugar de los hechos victimizantes. Si conoces los nombres de las personas o grupo que les hicieron daño, también puedes incluirlos. Finalmente, es importante que comentes si los hechos que narran en el informe ya han sido denunciados ante otras autoridades, como la fiscalía o la unidad para las víctimas. No pasa nada si es la primera vez que decides hablar del asunto. Para eso está la JEP. Los informes se presentan ante la sala de reconocimiento y pueden ser enviados al correo electrónico informesjep.gov.co. Además, pueden ser entregados en la sede de la JEP, en la carrera séptima, número 6344 de Bogotá. Recuerda que pueden emplear también formatos orales audiovisuales. Nosotras hemos pasado por muchas cosas y el país debe saberlo. La voz de las víctimas cuenta. Participa en la JEP. www.jep.gov.co.